Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis estamos en el tema de recursos humanos y os comentaba que vamos a hacer una especie de aproximación a lo que los departamentos de recursos humanos realizan en la empresa y la importancia que tienen dentro de cualquier organización empresarial o institución. Claro, esto hay que darse cuenta que los departamentos de recursos humanos son importantes sobre todo desde mediados del pasado siglo XX hacia delante. Ahora, cuando se utilizaban los modelos de ingenieros como Taylor, la teoría X, la teoría Y, que veremos también en este capítulo, pues no importaba el que los recursos humanos realicesen algunas de las actividades que vamos a ver ahora. Incluso, de hecho, ni existían. Pues era todo a base de entetrabajo, bueno, pues en condiciones, en algunos casos, de sinisclavitud. Y la única forma de motivar era, bueno, pues pagar a los trabajadores y no existía ningún tipo, apenas de convenios, sobre todo si hablamos de hasta la primera parte del siglo XX, ¿no? Entonces, qué funciones tienen los departamentos de recursos humanos. Bueno, pues la primera de todo es, aunque en otros aspectos aparece como tercera, cuarta, pero desde lo que llegue, digamos, el funcionamiento de la empresa, la primera sería el reclutamiento y selección de personal. ¿Esto cómo sea? Bueno, pues, como recursos humanos generalmente hay un departamento de la empresa, también se puede externalizar, pero como recursos humanos de un departamento dentro de la empresa, sabe o pregunta y cuestiona a otros departamentos y equipos directivos de la empresa, qué personal hace falta, ¿no? ¿Cuáles son las características de esas personas? Lancen el anuncio en distintos medios o la manera que sea, y realicen la selección de personal. Selección de personal, bueno, hay algún vídeo en este canal, en el que se os comentaba, que podían ser entrevistas, que podían ser encuestas, podían ser, pues, técnicas de trabajo en equipo, pues, pues, business games, en los que lo que importa no hay lo que se dice, sino como usted dice, y siempre lo que nos va, o lo que nos va a hacer que formemos parte de la empresa y que gustemos, ya que tengamos una serie de características que luego veremos más adelante, ¿no? Sé que seamos líderes, pero que seamos también colaboradores, que seamos empáticos, que seamos asesorativos, que no pisemos en los demás, que permitamos que la gente aporte y hable, ¿no? Luego tenemos lo que se llama la formación continua dentro de la empresa, que, en el momento que yo tengo una persona situada dentro de un departamento, pues, tengo que, en función de sus características y sus actitudes y actitudes, bueno, pues, realizar esto que se llaman planes de carrera para conseguir llevarlo al mejor lugar dentro de la empresa y que, evidentemente, esté motivado, pero que también sea lo más productivo posible para la organización, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? El que el trabajador sea productivo, pues, evidentemente, con motivación. ¿Y cómo se motiva a la gente? Bueno, pues, con sistemas de evaluación de rendimiento, de recompensas y de incentivos, ¿no? Acordaros cuando hablábamos en los ejercicios de productividad que era lo que incrementaba la productividad para el trabajo, ¿no? Y una de estas características era la motivación. No solo el que ganes más o menos dinero, sino el que tengas, por ejemplo, un clima laboral bueno, el que en la empresa seas madurado, el que seas de verdad un cliente interno y no que te tenga solo como una fuerza de carga o un peón de brega en determinadas circunstancias, sino que se te valore, ¿no? El que, por ejemplo, tengas buzones de sugerencias, el que, pues, cada cierto tiempo los jefes se reúnan con el personal que trabaja directamente con ellos para ver qué podrían mejorar dentro del sistema productivo y demás, ¿no? Luego también hay que analizar el estudio del liderazgo, qué técnicas de líder son las más aplicables, qué funciones de líder, quién puede ser líder y quién no puede ser líder porque, aunque tenga mucha personalidad, luego arrolla a los demás, ¿no? No sabe, no sabe, pues, incluso ni emocionarse, ni sabe empatizar, ni sabe ser asertivo con lo que tienen enfrente o con el contenido de la empresa. Imaginaos en situaciones como esta de la gracia del COVID-19, bueno, pues, que supuso el que muchas empresas cerrasen, algunas estuviesen en ERTE permanentes o, bueno, pues, en circunstancias bastante calamitosas, ¿no?, la importancia de un líder en situaciones de este tipo, ¿no? Y luego lo que quiere la comunicación dentro de la empresa, porque ya no es sólo conocer los instrumentos y los canales de comunicación, sino el saber redactar, bueno, pues, un informe, redactar una carta de despido, redactar una carta de césar, redactar una carta de jubilación, ¿no?, o, bueno, pues, el dar un premio o el tirar de los orejes en un momento determinado, ¿no?, eso sería función también de recursos humanos. Por eso, en muchas ocasiones, se cree que recursos humanos sólo están para hacer nómines y seguridad social, y eso muchas veces externalitas, si la empresa no es muy grande. En cambio, recursos humanos es un departamento terriblemente importante porque estamos intentando, bueno, pues, trabajar sobre un recurso que son personas, ¿no? Y si una máquina se estropea, pues, generalmente, pues, cambia de una pieza o, en el peor de los casos, sustituirá por otra nueva, ¿no?, pero si una persona se estropea, bueno, pues, la cosa es un poco más complicada, ¿no? Por eso hay psicólogos también, departamentos de recursos humanos de empresas grandes, ¿no? Bueno, el capital humano, pues, tenemos aquí este, este asterisco y es fuente de ventaja competitiva, porque si yo tengo un trabajador motivado, va a ser más productivo que otro trabajador que no esté motivado dentro de mi empresa o en comparación con una empresa competidora, ¿no? Ya no es serie de competencias esenciales, que es lo que vemos aquí, que esto no es solo dentro de la empresa, sino en cualquier organización humana o en cualquier equipo, ¿no? La primera de todos tiene el que sepamos lo que se llama el saber, ¿no? Esto está relacionado con los conocimientos que traigamos o digamos de casa, ¿no? La formación, el trabajo, todos los aspectos de historia profesional que hayamos tenido, la historia de estudios y demás, ¿no? El saber hacer, bueno, pues aquí esto y una serie de habilidades y destrezas, ¿no? Que ya sería, bueno, pues, un poquitín más desarrollar ese saber dentro de un contexto o unas capacidades que tengamos nosotros, ¿no? El saber estar, esto está relacionado con las actitudes y los intereses, bueno, pues, no siempre una persona que sea muy inteligente y que tenga muchos conocimientos y que tenga muchos másteres y muchos doctorados y mucha formación y más, puede ser el más dinero para la empresa, porque a lo mejor la actitud y un déspota y los intereses son los suyos, que hay un egoísta y tal, ¿no? Y eso, evidentemente, no interesa en ninguna empresa, ¿no? El querer hacer, bueno, pues, esto está relacionado con la motivación, ¿no? Bueno, cuando somos estudiantes y es muy difícil que nos motivemos, sobre todo según en qué tipo de asignaturas, porque a lo mejor no nos gusten, pero y que, como veremos, hay una motivación intrínseca y otra extrínseca, ¿no? La extrínseca y hay algo que viene de fuera, pero hay una motivación intrínseca y muy importante que llega a que yo mismo tengo que, que tiene que nacer de mí, ¿no? O que nace de mi interior y que me lleva a que realice esa actividad. Claro, cuando trabajamos en algo que nos gusta y es maravilloso. Yo, por ejemplo, como me gusta, pues, hago vídeos y hago otro tipo de actividades que complementen lo que sea la actividad docente, bien presencial o telemática, en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, tú no estás trabajando en algo que no te gusta, en un trabajo que es muy doloroso, muy penoso, que tienes que madrugar mucho, que estás muchas horas enganchado a una máquina o picando zanques, o lo que sea, pues es muy difícil que te motives, ¿no? Y luego es lo que se llama el poder hacer, que eso ya hay algo que se relaciona no solo con lo que tú tienes o internamente o que traes contigo de casa, digamos, sino que hay la disposición de medios y recursos, que es evidentemente parte de la empresa, ¿no? Y ya no solo parte de recursos humanos, sino parte de lo que es el contenido y el conteniente de la empresa. Bueno, como veis, el departamento de recursos humanos, que es algo muy importante, porque evidentemente trabajamos sobre personas, ¿no? Sobre los cerebros de las personas. Y las personas tienen que conciliar, tienen que tener vida laboral en casa, tienen que familiar, tienen vida laboral, tienen vida social. Y es muy difícil poder decir que yo disecciono como un bisturí cada uno de estos parcares del prisma, ¿no? Imposible. El que tiene un problema familiar lo va a llevar al trabajo, el que tiene un problema de trabajo lo va a llevar a casa. Y en cosas tan baladíes como que seas del obvio del Sporting, si el obvio del Sporting pierde y está en una situación mala, o si eres del Barça o del Madrid, pues eso de alguna manera va a producerte una desazón que te va a hacer que seas menos productivo, ¿no? Todo lo que afecta al ser humano afecta a lo que lleve el recurso, el trabajo dentro de la empresa porque, bueno, pues ya los griegos decían que la mente y el cuerpo están bien pegados, ¿no? O los escolásticos hablan del espíritu, o bueno, pues la teoría del ciego, quien sea, dicen que hay algo, hay un alma o hay una fuerza vital que ya es la que nos lleva a desarrollar cierto tipo de competencias y cierto tipo de motivaciones dentro del trabajo. Bueno, con este vídeo, pues como os decía aquí, la introducción de lo que sería este último tema de recursos humanos, quedarnos, bueno, pues uno sobre lo que sería la parte final que podríamos considerar lo de la resolución de conflictos y también de parte de recursos humanos, lo fluiré hoy por la tarde y nada, podemos hacer algún tipo de, bueno, pues algún elemento relacionado con el contrato de trabajo y demás, ¿no? Como siempre, gracias por vuestra presencia. Espero que os haya resultado interesante este vídeo porque trata sobre algo que lleve a la mente importante en su empresa. Como siempre, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.